Cuatro meses han pasado desde el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución firmado por la mayoría de los presidentes de partidos políticos de nuestro país. Hoy se volvieron a reunir en la sede del Congreso N de Santiago, una convocatoria realizada por el presidente del Senado, Jaime Quintana, y por el presidente el mes de marzo. La idea es seguir reuniéndose de cara al plebiscito para facilitar la realización del mismo y avanzar en paralelo en las reformas sociales.